hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas por la fecha 18 del campeonato vexón 2023 nublense se enfrentará a colo colo el cuadro rojo llega a este encuentro tras empatar 1 a 1 frente a magallanes mientras el cacique viene de vencer 2 a 0 antoijins este partido está programado para el día martes 25 de julio a las 6 de la tarde hora de chile guillermo salas no continuará en alianza lima el entrenador que tomó el cargo en septiembre del año pasado se despide tras el empate ante universitario por la liga uno vexón así informó alianza lima en sus redes sociales agradeciéndole por sus servicios en la institución cabe resaltar que nixon perea asumirá el cargo de manera interina hasta encontrar nuevo entrenador si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo